Yo creo que el concepto de debate está un poco... Se puede entender de la manera incorrecta, a mi percepción. Porque muchas veces se cree que en un debate hay un vencedor y un derrotado, güey. Sí, es la mayoría del tiempo. Cuando en realidad la victoria de un debate, al menos a mi opinión, debe ser qué tanta apertura hubo y qué tantos puntos en común se encontraron, güey. No verlo como un yo gané, te destrocé, porque eso tiende a cerrar tu mente, güey. Como tú dices, lo único que me interesa es ganarle, güey, o irme más mamoncito y tener mejores argumentos, pero ni siquiera estás contribuyendo para que de estas dos ideas aparentemente contrapuestas, salgan cosas en común, salgan conexiones y el conocimiento se expanda. Siento que si lo ves como vencedor y perdedor, simplemente te estás cerrando a tú querer ganar y ni siquiera escuchas necesariamente lo que la otra persona trae a la mesa. Pinche viejo mamón. No le hagan caso a este pinche mamón. Pinche viejo que da bien. Un debate es para chingar a las veces y a chingar a su madre. Estás bien pendejo, Tocayo. Un debate es que... Con todo respeto, ¿eh? El problema de los debates es que se pueden llegar a salir de control. ¿Qué pasó con el debate de Diego Rosarín y Carlos Muñoz? Salió de control. O sea, eso ya no fue un debate. Eso fue nada más un... A mí me apesta más la verga y... Perdón por lo de eres un pendejo, Tocayo. Me acabo de ser incongruente con lo que dije. Ya ven, o sea, es lo que les estoy diciendo. O sea, pinche viejo mamón. No le hagan caso. Pero te digo, por ejemplo, ese caso en particular ya no fue debate. O sea, se trató nada más de estar atacando cada punto de... Un debate debe ser para nutrirte de ideas, tanto de una persona como de la otra. Se oye mamador, sí, pero es para encontrar puntos en común y llegar a algo más, güey. O sea, es para oír en principio la contraparte de lo que tú piensas y tener todavía más argumentos para ti mismo, güey. Para solidificar tu idea. Pero también para reconocer la validez de los argumentos de la otra persona y enriquecer el conocimiento de ese tema en específico, güey. No sé, yo creo que está bien tu definición, pero siento que es de otra cosa. No, güey, eso es un debate. Güey, un debate siempre va a haber un ganador. Es que no es cierto. Aunque no lo quieras ver. Bah, pues su culo que no lo quiera ver, güey. Pero, güey, o sea, lamentablemente... O no sé cómo lo quieran ver ustedes. Pero siempre se ha crecido con la idea de que un debate es para exponer tus ideas justamente. Ojo, una cosa... Si yo participo en un debate que a mí me encanta chingar a la otra persona, o sea, en un debate como más escolar, vaya. O sea, un debate sí de uno... Académico. Un debate académico. Pero uno de uno y uno me da igual. Porque creo que una parte de ir madurando en la vida es que puedas hablar con personas que tengan un punto totalmente distinto al tuyo y que le digas, ok, no comparto tu opinión, pero a lo mejor una que otra cosa me puede servir a mí y a lo mejor una que otra cosa que yo te dije te puede servir. Y ahí quedan en la mesa como una plática de un choque de ideas y ya. Y madurando como persona. Aquí tengo la definición de debate. Lo primero que te dice Google es lo siguiente. Debate. Discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Pues mira, el concepto de defender ahí puede sonar a que te estás poniendo la defensiva, pero exponer tu opinión y tus ideas. Y defenderlas. Pues es que es un debate. Bueno, puede que tengas un buen punto, güey. Ese fue el debate. Ese fue el debate. Ok. Sí, chanse. Mira, estamos discutiendo acerca de la palabra debate, pero a lo que voy es... Ok, creo que te la voy a dar, güey. No sé qué opinas tú que nos estás oyendo, pero tiene sentido lo que dices, güey. Pero en lo que sí creo que estamos de acuerdo es... Creo en lo que estamos de acuerdo. Es que muchas veces lo que se necesita no es ver un ganador y un derrotado, güey. Ajá. Sino de verdad conocer la contraopinión del tema que tú crees saber y fortalecer y llegar a algo, güey. O sea, no convencer a la otra persona, no que te convenza a ti, pero sí irte con más argumentos e irte reconociendo la validez y entendiendo el por qué la otra persona piensa lo que piensa, güey. ¿Por qué crees lo que crees, no? Sí, sí, sí. ¿No crees? Sí, claro. O sea, al final le cuentas... Pero es que ya creo que eso ya depende... O sea, es muy personal, ¿no? O sea, depende de cada persona. Si sabes aprovechar el momento y sabes aprovechar los conocimientos que la otra persona brindó, pues aprovechalos y úsalos como tú quieras. Ajá. Pero creo que a veces incluso puedes llegar hasta ser contraproducente porque tú puedes crear tu propio hombre de paja y a lo mejor ese hombre de paja es erróneo. No sé. O sea, son temas muy interesantes, la verdad.